y mirar os quiero comentar cómo se construyó aquí tenemos una de las almenas del recinto fortificado con estas vistas impresionantes y lo que quiero que entendáis es que estas piedras de aquí esta fortaleza se construyó con piedra granítica muy abundante en toda esta zona y se usó mortero de cal y arena así que estas piedras que estoy tocando tienen casi 10 siglos cerca de mil años y aunque este de aquí está un poquito que se cae y aún así ya habéis visto que todo el recinto que toda la fortaleza se conserva perfectamente en pie tras cerca de mil años unbelievable y soportando todas estas tormentas estos ataques de piratas sobre este mar mediterráneo que da los buenos días y las buenas noches con tremendo esplendor las murallas de tosa de mar una gran reliquia que se preserva perfectamente en el siglo 21 antes hemos subido por aquí pero ahora vamos a bajar por aquí porque esto está lleno de callejuelas y senderitos madre mía cómo sería la vida aquí en la edad media pero de verdad aunque aquella vida fuera muy dura sin saberlo eran unos afortunados de la vida aquí en la edad media ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!